Un día memorable será este martes espléndido, del lado que lo mires. El laburo que se ha mandado el pampero en las últimas 48 horas ha sido prodigioso. Y ahí tenés la imagen desde el Olimpo para probarlo. Ausencia de nubeos llovedores en todo el centro y norte del país. En lo que a la cuenca del Uruguay nos concierne, desplegamos sobre el Bajo Uruguay en Colón una mañana soleada, sin viento y muy fresca. De 6 grados a las 5 de la mañana, alcanzando ideales 24 grados a media tarde. La presión en aumento sigue por ahora por debajo de lo normal a 1011 milibares, con un lindo 33% de humedad. Todo esto será acariciado por una brisa de apenas 10 kilómetros por hora proveniente del sudeste. El astro rey hará pata ancha con un extremo nivel 11 en su índice ultravioleta. Tomá sumo cuidado con tu piel descubierta cuando tu sombra sea más corta que tu altura. El río Uruguay en los puertos argentinos, si bien ha entrado a letear subiendo su nivel en algunos puertos, estos han sido de muy escasos centímetros, incluyendo a la represa de Salto Grande que a medianoche seguía con su lago en niveles bajísimos, de 32 metros con 35, arrojando 0,19 metros en Federación, 1,32 metros en Concordia, 1,41 metros en Colón, fíjate León, y 1,22 metros en Concepción del Uruguay. Los condimentos vivenciales que tenemos para hoy son superlativos, por lo que no te queda otra salida que disfrutar tu devenir de hoy con toda tu alegría de vivir. Nota, como todos los martes, no dejes de sintonizar hoy FM Sapucay 103.1 a las 20 horas para prestarle una oreja a nuestro programa Batime la Justa para descubrir cuántos pares son tres botas.